...implemente la ley de casi seis meses. Entonces el Intrant apenas inicia en este pasado mes de julio e inmediatamente comenzó a trabajar en lo que era primero la parte de fundir estas instituciones en el Intrant. Eso fue lo primero que se hizo, eso lo trabajamos casi durante dos meses y al tercer mes fue que ya las nóminas pudieron salir unificadas como Intrant. Fue un proceso, porque ustedes saben que en el Estado hay cierta burocracia para los procesos y entonces hay que agotarlos todos para tu poder cumplir. Pero ya con la parte de lo que es el tránsito en sí, sí. Realmente la República Dominicana, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, que fue publicado en el 2015 con datos del 2013, ocupamos el primer lugar en Latinoamérica como país con mayor cantidad de muertes por el tránsito y el lugar 15 a nivel mundial. Son unos números bastante no perfectos, desalentadores. Pero la verdad es que tenemos que trabajar en esto y por eso la meta establecida en el Plan Nacional de Seguridad Vial de la República Dominicana establece como meta reducir estas muertes en un 30% al 2020. ¿Qué hay que hacer para poder reducir estas muertes? Lo primero es concientizar a la ciudadanía del problema. Te puedo decir que la experiencia ha sido que las personas no estamos conscientes de lo que está pasando. O sea, 3.000 muertos solo te lo provoca una guerra o una epidemia. 176.000 lesionados solo te lo provoca una guerra. Entonces, son números. Es una realidad que tenemos como país, que lo que estamos buscando primero es concientizar a la ciudadanía con esto. Lo segundo es, la ley establece una serie de restricciones. Hay temas que este marco legal, que es bastante fuerte, toca en este momento que te permitirán como institución, no únicamente como Intran, sino por ejemplo como AMET, Dijeset, que cambia a ser Dijeset. Pero precisamente eso es algo que siempre me llama la atención. Le cambian el nombre a las instituciones, pero las funciones siguen siendo las mismas. ¿Por qué cambiarle el nombre? Las funciones cambiaron. O sea, Dijeset antes, ante la ausencia de muchas instituciones del tránsito. Había muchas instituciones del tránsito, pero no todo el mundo se ocupaba de lo que tenía que ocuparse. Y muchas tareas quedaban totalmente aisladas. Entonces, Dijeset, AMET, en ese momento trató de abarcar todo por su situación como agentes en las vías. O sea, ellos tenían que ejecutar cosas que otras instituciones hacían. Ahora la ley establece que Dijeset solo deberá fiscalizar, viabilizar y hacer que se cumplan las leyes en las vías. ¿Eso hacían antes? No, antes ellos hacían estudios, planteaban soluciones. Pero fiscalizaban, buscaban soluciones, o sea, son de las funciones. Sí, fiscalizar es poner las multas. Viabilizar es, en caso de que haya una situación que amerite la presencia de un Dijeset, pues hacer la viabilización que se sea por un momento específico. No por semanas, por meses, ni por un año, sino únicamente lo que resuelve puntualmente esa parte. Y hacer que se cumpla la ley es esa vigilancia que les toca permanentemente. ¿No son autónomos? ¿Son un departamento o del Intrant? No, ellos siguen siendo una dirección de la Policía Nacional, pero sus lineamientos van a través del Intrant. Entonces, lo que es la parte técnica, por ejemplo, si el Intrant, a través de sus estudios, por ejemplo, comenzamos en el día de ayer a hacer unos conteos en la 30 de mayo. Ustedes saben que en la 30 de mayo y el malecón tenemos una situación con el transporte de carga muy seria y tenemos casi todas las semanas un muerto o un lesionado en accidentes de tránsito en esta vía. Entonces, en el día de ayer comenzamos a hacer estos conteos para poder implementar las soluciones. Esas soluciones que arrojan esos conteos nosotros las pasamos a obras públicas, lo que tenga que ver con infraestructura, modificaciones que haya que hacer y a DGCET para la necesidad de agentes o de vigilancia o de imposición de multas en algunas intersecciones. Así, más o menos, a grosso modo, es que trabaja esta estructura. Y la Procuraduría General de la República, ustedes saben que es la entidad responsable de cobrar estas multas. Que ahora se puede hacer hasta por internet. Sí, ya se puede hacer por internet o puedes consultar cuál es tu estado e irlo a pagar al banco de reservas que es el que está autorizado. Y ya no van a durar tanto en el sistema para desaparecer. No, ya no. Ya inmediatamente la pagas en un periodo de menos de 24 horas. Puedes volver a revisar y verás que ya la multa no está en el sistema. ¿Y se van a triplicar los precios de las multas? Bueno, la ley establece la multa mínima, un sueldo mínimo. Entonces, actualmente una multa de las más caras te cuesta 1.500, 1.800 pesos. Pero ya un sueldo mínimo son otros montos. Y no establece uno solo. Dependiendo del tipo de situación en el tránsito, o de infracción que acometas o si hay heridos en el proceso, pues la ley establece de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 20. Bueno, eso tiene su razón de ser. Eso me encanta. Eso tiene su razón de ser porque el ciudadano, al menos en sociedades no organizadas, siente por el bolsillo. Claro. Y en la medida que tú entiendas que vas a tener una consecuencia que te va a doler, pues bueno, lamentablemente, o por amor o por dolor, el ser humano entiende. Y no organizadas y organizadas. Porque en todas estas investigaciones que hemos estado haciendo en este proceso, lo que me plantean, no, que es una falta de educación. Y yo, bueno, pero el mismo que por falta de educación lo hace aquí, cuando va a Estados Unidos no lo hace, o cuando va a otro país del mundo. Entonces, yo pienso más que es una parte de concientización, de tu como ser humano entender que hay cosas que no puedes hacer, que no puedes violentar. No es una ley que busca recaudar, pero es una ley que busca educar. Por eso lo que queremos es educar a las personas a través de esto, porque sabemos que inmediatamente te pongan una multa por cualquier tipo de infracción, te vas a cuidar bastante de no volverla a cometer. Hablando de educar, nosotros tuvimos la semana pasada un hecho que sacudió a toda la sociedad con la muerte de tres personas en un vehículo que es supuestamente por dióxido de carbono. Y ahí se empezó a tejer una cantidad de posibilidades de por qué el dióxido de carbono se mantuvo dentro del vehículo. El Intran ahora ha dicho que va a trabajar con el parque vehicular envejecido, con el mantenimiento de estos vehículos, la supervisión de estos mantenimientos. ¿Qué tan cierto y qué tan efectivo podría ser esa medida, Claudia Francesca? La inspección técnica vehicular es un mandato de la ley. Pero no se ha cumplido. No, lo que pasa es que eso es un proceso. La última fue en el 2013, creo. Lo que pasa es que eso no era inspección técnica vehicular. Bueno, la revista. Eso era sencillamente pagar un impuesto y que te pegaran un sticker. Pero había una revisión, supuestamente. Todos sabemos cómo funcionan las instituciones en República Dominicana. Bueno, pues esta revisión será mucho más sofisticada. Estamos viendo con varios países de Latinoamérica, como es México y Costa Rica, que son muy eficientes en este proceso. Y la inspección técnica vehicular son centros de inspección técnica vehicular, donde al ciudadano, todo el que esté registrado su vehículo en DGI, será llamado a hacer esta inspección técnica vehicular. No será un mes al año, sino todo el año. Y será a través de citas. O sea, se le indicará al ciudadano su vehículo, le toca inspección técnica vehicular, tal día a tal hora. Y se establecen unos tiempos para hacer esta inspección técnica vehicular. ¿Qué buscamos con esto? Que cosas como esas no ocurran. Ustedes saben que muchas veces las personas solo saben conducir el vehículo. Si no hay una persona detrás del mantenimiento, muchísimos dejan pasar, incluso con vehículos nuevos, ese chequeo a los 5.000 kilómetros lo dejan pasar. Entonces, lo que busca la inspección técnica vehicular es la calidad de estos vehículos que estén en las vías. No es un tema de que si es viejo o si es nuevo. Es que estén condiciones seguras de andar en las vías. Porque han querido manejar, bueno, que el parque vehicular se va a eliminar, que van a eliminar muchos carros. No, no. El que pase su inspección técnica vehicular, puede ser un año, un vehículo que tenga 15, 20 años, si la pasó, la pasó. Y el que tenga un vehículo nuevo que a lo mejor tenga 5 años y por estar curioseando y agregando aditamentos al vehículo no pase la inspección técnica vehicular, tendrá que hacer las correcciones del lugar y volver a su inspección. Porque incluso hay cosas con las que no vamos a negociar, que son la calidad de los neumáticos, las luces y la retroreflectividad del vehículo. Después, la República Dominicana tiene un parque vehicular que el 57% tiene 20 años. Entonces, tú no puedes plantear, bueno, todo el que tenga 20 años sale de la ciudad de circular. ¿Por qué opción le vas a dar? Porque entonces, no, no, eso. Entonces, no hay problema. Si sacamos la mitad del parque vehicular, está resuelto el problema. No, ¿qué opción le vas a dar a esas personas que trabajan con su vehículo? La opción es, lo que estamos preparando, es que lo hacen muchos países como el nuestro, es la inspección técnica vehicular que voy a aplicar al vehículo que tiene 5 años, no es la misma que voy a aplicar al que tiene 15 años. Siempre todos cumpliéndome con los estándares de seguridad. Y siempre, por ejemplo, si tienes una situación con una de las luces, decirte, bueno, mira, te damos 5 días para que regreses, repare las luces y regreses, y lograr pasar la inspección técnica vehicular. Se va a hacer, hay cosas que no vamos a negociar, como les mencioné, pero de alguna manera vamos a adaptarnos a nuestra realidad como país. ¿Qué hay de cierto que el 90% del parque vehicular no cuenta con catalizador? ¿Y cuánto va a costar en cuanto a impuestos se refiere esa nueva revista que ya sí se va a ejecutar? Son preguntas que le vamos a hacer tras la pausa. Muy bien. Nos responde en breve. Ya son las 8.52 minutos de la mañana. Seguimos aquí en la entrevista central del Despertador, conversando con la directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Claudia Francesca de los Santos. Y teníamos una pregunta en el aire que me dejaste antes de ir. Sí. ¿Los catalizadores? Sí. Bueno, la situación de los catalizadores la podremos hablar de ella cuando realmente hagamos las inspecciones, porque a nivel nacional no se sabe cuál es la situación. No ha habido ninguna estructura para revisar estas cosas que no sea la inspección técnica vehicular que hemos estado comentando. Bueno, hablábamos en la pausa cómo en algunos otros países se hace la inspección vehículos privados, vehículos públicos. ¿Cómo va a ser en República Dominicana organizar esa, como decía Rosa ahorita, esa selva de los vehículos públicos para que se sometan al orden, a la inspección que es lo que va a llevar a la garantía de las vidas de los mismos pasajeros que ellos transitan? Así es. ¿Cuántas veces al año se van a inspeccionar los vehículos públicos que tienen 10 o 20 veces más uso que un vehículo privado? Sí, hay varias modalidades. ¿Y los autobuses? Claro. Si el vehículo tiene una vida útil, pudiéramos decir normal, o sea, 5 o 6 años, se haría anual. Ya cuando el vehículo tiene más tiempo, pues entonces las inspecciones son un poquito más estrictas y varias veces al año, incluso el Intran tiene la atribución de si establece que hay que hacer una inspección vehicular en cualquier momento, la puede hacer, porque el proceso incluso tiene unidades móviles para hacer la inspección técnica vehicular. Esto no permitirá movernos a todos los rincones del país. Pero además también estamos estableciendo los tres puertos donde ingresan vehículos usados, pues que se haga la inspección técnica vehicular. Hay una experiencia importante que tuvo Colombia. Colombia no hacía la inspección técnica vehicular en los puertos y ellos mismos fue el que nos indicaron no dejarlo de hacer en el plan que teníamos aquí en República Dominicana. Y ellos inmediatamente implementaron esta inspección técnica vehicular porque le estaban llegando vehículos en muy mal estado de otros países. A los tres meses devolvieron el primer barco con vehículos que no estaban aptos para entrar. ¿Dónde terminó ese barco? Aquí. En la República Dominicana. Todos los rebotes nos caen a nosotros. Entonces, es algo que tenemos que ponerle atención porque ahora mismo hay unos vehículos que son desechados en otros países que se están recibiendo aquí en República Dominicana. La ley es muy específica y dice, la ley dice que ningún vehículo que sea de salvamento o que haya sido descartado en su país de origen puede entrar a la República Dominicana. Entonces, en base a ese artículo de la ley nos estamos fundamentando para hacer estas inspecciones y poder no aceptar vehículos que no estén aptos para entrar en la República Dominicana. Ayer decía la dirección de aduanas que el 90% de los vehículos salvamento que se distribuyen por América Latina llegan a la República Dominicana. Así es. Y que en el futuro aquí no se van a aceptar los vehículos salvamento porque en este momento no hay mucha forma de saber si entran o no entran y todos sabemos que entran. Aquí tenemos vehículos de años no muy viejos que te los venden en 100 mil pesos y tú dices, ¿cómo es posible que un vehículo de esa categoría te cueste ese precio? Todos sabemos. Claro, justo ayer tuvimos, ya nos hemos reunido varias veces, el director de aduana y nosotros. Ayer tuvimos una reunión y dábamos algunos toques finales a ciertos temas que tenemos que combinar para que inmediatamente esto inicie, pues, todos estemos listos. Estos procesos toman meses prepararlo, pero inmediatamente lancemos la licitación. Paralelamente estaremos cada uno trabajando los temas que nos corresponde trabajar para todos coincidir en el último semestre del 2018 y poder iniciar la inspección como debe ser. ¿Son talleres? No, no son talleres. Son centros de inspección técnica vehicular. Los talleres, a partir de este mes de diciembre, comenzamos en línea un registro de talleres. Es un mandato de la ley. Y cuando se hagan las inspecciones técnicas vehiculares, que, por ejemplo, tengas que reparar tus frenos, se te va a decir, mira, en la página del Intran están todos los talleres autorizados a nivel nacional para reparar frenos. ¿Como proveedores del Intran? No, no. ¿De servicios? De servicios, que tú lo puedes usar. En esa parte nosotros no intervenimos. Si son 25, tú como usuario eliges el que más te guste. Pero sí, el Intran debe garantizar que sea un taller que realmente tenga el conocimiento para hacer este tipo de trabajo. Tú sabes que en República Dominicana tenemos talleres en una acera, en una calle, en cualquier lugar, un mecánico que no está registrado en ninguna parte. Entonces, desgracias como las que pasaron hace poco, no se tiene el dato de a qué taller fue la última vez el vehículo, qué mecánico lo atendió. Entonces, todas esas cosas son informaciones que deben estar en las bases de datos de todas nuestras instituciones para que, si ocurren casos como eso, bueno, pues podamos buscar un responsable, aunque al final los responsables siempre somos los propietarios que debemos estar dando seguimiento a lo que es la revisión de nuestros vehículos. ¿Cuánto va a costar ese impuesto? Porque sabemos que es similar a la revista. Antes costaba 45 pesos. No, pero ya nada puede costar 45 pesos. Sí, estamos, como les dije, trabajando con países como México y Costa Rica. Hay un estándar en Latinoamérica, dependiendo del tipo de inspección que se haga. Recuerden que la inspección no es únicamente al vehículo, es al camión de transporte de carga y al motor. Entonces, estamos coordinando con varios países cuáles serían las mejores opciones para nosotros. Siempre con un presidente... Pero que no suba mucho el precio, por favor. No se preocupen, que el presidente Danilo Medina es el primero que dice, bueno, ¿y cuánto va a costar eso? ¿Y cómo vamos a afectar a la ciudadanía? Entonces, esa parte la estamos viendo porque tengo que ser muy cuidadosa con los números que vamos a plantear con relación al cobro de ese impuesto. Pero que sea sostenible también. Pero será un impuesto, debe ser sostenible, debe garantizar la sostenibilidad del sistema, porque al final cualquier vida que lo queremos salvar cuesta mucho más que lo que es pagar un impuesto adicional. Ustedes tienen la licencia de conducir, que es una concesión igual, y sus precios son manejables para todo el mundo. Es tanto así que las personas llegan al Banco de Reserva y dicen, bueno, yo voy a hacer una renovación, ¿y cuánto es que cuesta eso? No, cóbramelo. O sea, las personas entienden que el servicio ha cambiado tanto, es tan eficiente, que no le importa pagar los montos que están establecidos. Bueno, que sin licencia tú no puedes salir a la calle, si te agarran sin licencia te ponen una tremenda mura. Y ahora se va a multiplicar por mucho. Así cualquiera comprende. Así mismo es. Las estadísticas por accidente de tránsito, por muerte por accidente de tránsito, vi ayer que han disminuido. Mira, déjame arreglar un poco esa información que salió ayer. Tú sabes que hay unos informes que prepara la Organización Mundial de la Salud. Estos informes salen cada dos años, y los datos son de los dos años anteriores. Entonces, en el 2013 salió un informe que arrojaba que la República Dominicana tenía 49 muertos por cada 100.000 habitantes. Esos datos eran del 2011. En el 2015 sale otro informe que dice que la República Dominicana tiene 29 muertos por cada 100.000 habitantes. Esto hay una reducción considerable entre el año 2011, 2013 que sale publicado, y el año 2012, 2015 que sale publicado. Entonces, esta es la información. No es que el año pasado. Es que hubo una, entre el informe del 2013 y del 2015, sí hubo una amplia reducción. Falta 2016, 2017. Entonces, ahora el próximo informe sale en el 2018. Y esos datos los terminamos de trabajar con la Organización Mundial de la Salud hace apenas uno o dos meses. Aquí hay un informe que se hace anual que contradice ese del... Bueno, te puedo decir... Bueno, es que Salud Pública a veces tiene estadísticas que no tienen... Lo que pasa es que Salud Pública es parte de las estadísticas que entran en ese informe. O sea, Salud Pública es simplemente una parte. Está la MED, está INACIF, está... DGC. DGC. Está la comisión, ahora entra la comisión que tiene el Ministerio de Obras Públicas que también registra y está 911. Entonces, todas estas bases de datos son las que te dan la información. ¿Por qué? Por ejemplo, DGC llega al punto donde fue el accidente. Envía a las personas vivas a la emergencia. Pero, ¿qué pasa? En la emergencia mueren. Sí. Pero digamos que salieron de la emergencia viva. ¿Qué pasa? Esa persona está establecido que a un accidente de tránsito hay que darle 30 días de observación a esa persona para ver qué ocurre en esos 30 días. Esa información no la llevamos. Esas estadísticas no las tenemos. Por lo tanto, si una persona muere 15 días después del accidente por un trauma craneal se registra que fue por otra cosa y entonces no cae al accidente de tránsito. ¿Cuáles medidas van a tomar ustedes en conjunto? Porque sabemos que los fines de semana es que más muertes por accidentes ocurren. Los días feriados. Sí, todos tienen que ver con el consumo de alcohol. Todos los accidentes que ocurren en los fines de semana tienen que ver con dos cosas. Exceso de velocidad y consumo de alcohol. Entonces, la nueva ley, la ley anterior no daba como bueno y válido ante un juez ninguna medición con aparato de la velocidad, por eso no tenemos estadísticas, ni permitía los alcoholímetros. Esta nueva ley los exige, los establece como que esa es la forma de medir los niveles de alcohol. Ah, pero vamos en coche porque nosotros compramos, eso debe estar guardado. Tienen que estar ahí, ¿verdad que sí? Claro. No sé, no sé qué institución los compró. Nosotros estamos recibiendo una donación ahora a principio de diciembre de unos ocho alcoholímetros para establecer lo que son retenes para medir los niveles de alcohol en las personas. Estamos preparando todo esto con la Policía Nacional y con DGC para el año próximo comenzar con esto. Entonces, inmediatamente ya tú puedas realmente controlar a las personas que consumen alcohol en las vías, que los puedas detener, que los puedas mandar al destacamento, porque pueden haber personas que digan... O sea, los fines de semana puede intensificarse la presencia de agentes de la DGC. Sí, claro, porque ahí están las estadísticas. Las estadísticas dicen que viernes, sábado, domingo y lunes son los días que más accidentes ocurren por consumo irresponsable o por exceso de velocidad. Estamos en la Semana de la Seguridad Vial. Nosotros tenemos algunas imágenes de cómo anda la participación del personal del Intrant en las calles. Y nos gustaría que tú nos cuentes de qué se trata esto. Sí, la Semana de la Seguridad Vial lo que busca es concientizar a la ciudadanía. Primero, en las infracciones que no debe cometer y que se entienda que estas muertes que tenemos por el tránsito son evitables. En su mayoría. Exacto, son evitables. Si tú no eres imprudente en las vías, si tú respetas la ley de tránsito, pero además la señalización vertical y horizontal que tienen todas las vías, como es el semáforo, como es el cinturón, que es un aditamento de tu vehículo, que debes usarlo, no utilizar el celular mientras conduces, tener tu licencia al día, utilizar el casco del motor. Entonces, muchísimos accidentes no ocurrieran porque está definitivamente demostrado que es básicamente por la imprudencia de cualquiera de los que intervienen en el accidente que ocurre el accidente. Yo sé que debemos terminar, pero no me perdonaría preguntarle a usted si con los carros conchos van a ser tan pasivos como la ley 241, si se le va a exigir el cinturón y todos los elementos que, para que un vehículo esté en óptimas condiciones y se le dé la revista, debe tener. La ley 6317 establece que es para todos. No hay miramientos de que a lo mejor tú no puedes. Sí, cuando vayan a hacer su inspección técnica vehicular, si no tienen el cinturón, pudiéramos darle, mira, tienes que regresar dentro de 10 días y tienes que venir con el cinturón para pasar la inspección. Porque recuerden que cuando estaba la revista, de los primeros que salían a buscar su revista eran los vehículos de concho porque el AMET no los dejaba tranquilos. Entonces, sí, la ley es para todos y la inspección técnica vehicular garantizará que todas estas cosas estén establecidas en los vehículos porque al final lo que buscamos es salvar vidas, evitar accidentes y salvar vidas. Tres pasajeros atrás y solo uno adelante. La ley establece que son los que el... El vehículo. Sí, que el vehículo solo podrán ocuparlo lo que dice el fabricante del vehículo. Entonces, de eso estarán pendientes los DGC y los AMET. Bueno, veremos las protestas. Gracias. Todos los cambios, todos los cambios te originan... Todos los cambios generan un tipo de... Es algo del ser humano, no es ni siquiera únicamente el dominicano. Pero había que comenzar. Es el momento. Había que comenzar. El tránsito es una de las materias en la que República Dominicana tiene la nota más baja. No, y el tránsito... Y por algún lugar hay que comenzar. Y el tránsito demuestra la calidad de vida y qué tan avanzado está un país. Y el nivel de estrés que se eleva cada vez que nosotros salimos a conducir en las calles de República Dominicana. Así es. Y pasamos vergüenza también con algunos turistas cuando vienen aquí. Esa es la parte más preocupante. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Compartir con nosotros. Las puertas están abiertas. Cuando empiecen ya con este operativo, se pudiera decir así, de revista. Sí, así es. Gracias. Bueno, para nosotros ha sido todo un placer tenerte en El Despertador. Gracias. Igualmente para mí. los recibiremos siempre que tengan la necesidad de venir a compartir con el público. Todos estos cambios positivos para la sociedad. Gracias a ti y a tu equipo que han estado con nosotros en La Primera Hora del Despertador. Ahora mi amiga aquí va a la segunda. Así que esto continúa. Gracias por mi parte. Buenos días. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias.